súper buenas amigos hoy vamos a ver qué significa y que podemos hacer si la luz del inmovilizador se enciende o parpadea y el coche no arranca lo normal es que cada vez que ponemos la llave en el contacto todas las luces del tablero se enciendan y se paren pasados unos segundos cuando intentemos arrancar es la manera que tiene el vehículo de decirnos que todo está correcto así que si la luz de una llave o un candado se quedan encendidas o empiezan a parpadear en el tablero es que hay un problema con el inmovilizador del coche también conocido como sistema antirrobo es un sistema el cual comunica la llave con el vehículo para que dé la orden de arrancar por ejemplo en este caso la luz que parpadea nos indica que la llave no es reconocida y el coche está bloqueado para evitar que nos lo roben he puesto este ejemplo porque es bastante claro ya que la luz parpadea y no tenemos ningún tipo de respuesta del motor de arranque aunque depende mucho de la marca algunos dejan la luz encendida y no se para hasta que reconoce la llave también hay que decir que algunas marcas desconectan la bomba de gasolina así que hace un ruido como si quisiera arrancar y el motor no enciende o encienden el coche de manera normal pero paran el motor pasados unos segundos incluso en algunas marcas para crear aún más confusión hacen lo contrario lo normal es que siempre se encienda la luz y se para el arrancar pero si la llave no es reconocida nunca se llega a encender por ejemplo en este hyundai no se enciende la luz y el motor de arranque intenta arrancar el coche esto significa que el inmovilizador está cortando la ignición o en este otro ejemplo de un toyota más antiguo tenemos una luz que parpadea y sólo se para cuando reconoce la llave pero sea cual sea la señal que el vehículo nos da ahora sabemos interpretarlo y sabemos qué significa que tenemos problemas con el inmovilizador o sistema antirrobo y el principal motivo por el que se activa es porque el coche no detecta la llave si tenemos una segunda llave lo ideal sería probarla directamente y ver si el resultado es diferente la llave lleva un chip dentro que envía información en forma de infrarrojos que el vehículo lee y reconoce como si fuera un código de seguridad y nos permite encender el vehículo en algunos casos estos chips se dañan a causa de la humedad por ejemplo o se pierden ya que son muy pequeños debemos asegurarnos que tenemos este chip en buen estado sobre todo si hemos desmontado la llave o cambiado la pila recientemente ya que pasa a menudo que se cae y se pierde y aunque normalmente no tiene nada que ver también es buena idea cambiar la pila de la llave si es necesario ya que en algunos modelos la llave necesita energía para enviar esta información de la llave al vehículo por otro lado el lector o receptor normalmente se encuentra en el bombín de arranque así que tiene que estar limpio sin nada que lo pueda bloquear obstruir y algo muy fácil que podemos hacer si nuestro vehículo funciona con botón o tarjeta sin bombín es acercar la llave al receptor que normalmente está en el botón o en el reposabrazos central para que sea más fácil que reconozca la llave y si ninguna de las llaves con el chip en buen estado es detectada las pilas son nuevas y aún así el inmovilizador sigue sin reconocer la llave es bueno desconectar la batería por unos cinco minutos para reiniciar cualquier tipo de información errónea de la easy you y probar otra vez si esto no funciona es posible que sea el sistema del vehículo que está fallando y tengamos que reprogramar el sistema o la llave así que es una buena idea visitar a un mecánico que disponga de la tecnología necesaria ya que en casa no podremos hacerlo aún así en la mayoría de ocasiones haciendo lo que hemos visto seremos capaces de encontrar dónde está la falla y seguramente encender el vehículo espero que este vídeo os haya ayudado si es así darle like y considerar suscribiros a mi canal muchas gracias amigos hasta la próxima